La Fuerza Naval alertó a los dueños de embarcaciones menores, turismos, armadores y dueños de acopio que se encontraban monitoreando un frente frío que podría afectar desde el domingo hasta el día martes, que podrán generar fuertes vientos y olas hasta de 6.5 pies de altura. El llamado para quienes se encontraban mar adentro es buscar un sitio seguro y evitar zarpar para no lamentar incidentes fatales. El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, dijo en su monitoreo que habrán velocidades fuertes de vientos en las próximas horas y que con respecto a lluvias podrían haber pequeños chubascos debido a un sistema de alta presión localizada en la región. Mientras que frente a las costas del Caribe de Nicaragua se localizó el frente frío número 26 con desplazamiento hacia el noreste. Las corrientes de bajo nivel se mantienen siempre generando condiciones de corrientes fuertes de vientos que podrán estar afectando nuestro territorio para las próximas horas. Para el día de hoy lunes mantenemos que el frente frío número 26 se ha desplazado más hacia el noreste. Mantenemos siempre altas presiones de 1014 a 1016 milimares que estarán generando pocas posibilidades de precipitaciones exceptuando la parte sur. Los ciudades de vientos en el Caribe frente a las costas estarán oscilando desde la parte sur hacia la parte norte con velocidades de 12 a 44 kilómetros por hora y en la parte del centro de 30 a 50 kilómetros por hora. Mientras que el triángulo luminero hacia el Caribe mantendremos velocidades de vientos de 30 hasta de 50 kilómetros por hora. En la zona central de Nicaragua, la Madrid, la Segovia manteniendo de 19 a 22. Este eligen hotel en Matagalpa de 28 a 46. En la zona de Matagalpa hacia Huaco, Chontales manteniendo velocidades de vientos de 53 a 60. De la zona de Nueva Guinea mantendremos hasta de 40 kilómetros por hora. Mientras que en la zona de Noroccidente mantendremos velocidad de viento de 19 a 29. Managua de 45 a 52. De Ginotepe hacia la zona de Rivas de 55 a 65. Y en la zona de la Bahía de San Juan del Sur de 58 a 67 kilómetros por hora. Mantenemos pocas condiciones de precipitaciones casi en la mayoría del territorio, exceptuando alguna brisita ligera de helada entre Estelín y la zona de Cébaco. Y mantenemos también algunas posibilidades de lluvias moderadas que estarán afectando desde Caraguala, con mayor incidencia sobre la zona de San Juan de Nicaragua. Para el día martes, algunas lluvias, lluvias ligeras en Chubaco. Desde Bilby hasta Ciuna, que es Líbera Libertad, Brunfield y Caraguala. Y algunas que se podrán presentar en la zona de Estelín y el resto del territorio. Pocas posibilidades de precipitaciones. Mientras tanto, para el día miércoles, mantenemos condiciones también de Chubaco. Estarán presentándose desde Bilby, Río Blanco, algunas zonas de Managua, La Libertad, algunas de las zonas de Blufi, buscando a San Juan de Nicaragua. Desde Estelín y hacia las zonas del noro occidente, pocas posibilidades de lluvias, exceptuando en la zona de la península de Cocibuina. Y en la zona de Rivas, también pocas posibilidades de precipitaciones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.